Te voy a correr hasta llegar a la meta que él me pidió Te voy a correr hasta llegar a los brazos de mi salvador Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús, hay vida en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús, hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Tu misericordia, es mejor que la vida, tu misericordia, es mejor que la vida, mi labio te alabora, a ti mi vida merecida. En tu nombre Señor, en tu nombre Señor, mi labio te alabora, a ti mi vida merecida, en tu nombre en mis manos estaré, te mueve la mano de Dios. En tu palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve con poder, siempre hay mano de Dios. En tu palabra viva, se mueve la mano de Dios, en tu palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con tu gran poder, con tu gran poder, con tu gran poder, se mueve la mano de Dios, en la tumba se levantó, yo tengo un Cristo de poder, en la tumba se levantó, se levantó, se levantó. Con tu gran poder, con tu gran poder, con tu gran poder, se mueve, 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 se mueve. Abre la lengua y el diálogo se corrió Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Cuando Cristo me interrolla, ya no me voy a quedar Cuando Cristo me interrolla, ya no me voy a quedar Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén, yo no me quiero, me voy con él Para la nueva Jerusalén, yo no me quiero, me voy con él Para la nueva Jerusalén, a ver que usted va, yo también Para la nueva Jerusalén, a ver que usted va, yo también Para la nueva Jerusalén, yo no me quiero, me voy con él Para la nueva Jerusalén Para la Nueva Jerusalén, te va yo también Para la Nueva Jerusalén, tú te vas yo también Para la Nueva Jerusalén, yo no me quiero, me voy con él Para la Nueva Jerusalén, yo no me quiero, me voy con él Para la Nueva Jerusalén, tú te vas yo también Para la Nueva Jerusalén, yo no me quiero, me voy con él Mano, 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 Gosto, Gosto lo quería, pero lo buscaba donde no lo había, Gosto, Gosto, Gosto yo quería, pero lo buscaba donde no lo había, pero un día Cristo es la flor de la vida. Me violaste, Gosto, el que yo quería, pero un día Cristo es la flor de la vida, me violaste, Gosto, el que yo quería. Me esconderé, voy a su sombra, moraré, y cuando venga la fe, empieza la sombra, en esta ropa, me esconderé. Vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey. Todas rodillas se doblarán, todas lenguas confesarán, todas rodillas se doblarán, todas lenguas confesarán. Jesús Cristo es el Señor, Jesús Cristo es mi Salvador, Dios es el Señor, Jesús Cristo es mi Salvador, en una nube blanca. Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará, nube blanca. Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará, Cristo viene otra vez, y nos llevará en el cielo, y él vendrá, y nos llevará por él, hermanos, en todo lugar. Cristo volverá, y recibiremos el don celestial, y nos llevará, y nos llevará, oremos, hermanos, en todo lugar, y recibiremos el don celestial.